¿Qué va a hacer el brazo? ¿El brazo? Ah Ernesto Vamos Señora, señores Por ahí, y completar la marcha Y sobre todo que haya mucha gente en UBI Que la manifestación sea un éxito Porque igual con otro Si hubiéramos tenido más suerte con el clima Pues la marcha sería otra cosa Pero bueno, la manifestación tiene que ser Tiene que ser multitudinaria Y vamos, es la más grande de los últimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video